Desvelado tras de un sueño un día Lo he de alcanzar Entonces cuando lo atrape Con mi canta se amedra Yo no sé de dónde viene Y tampoco a dónde va Pero una voz me susurra Corre no que lo atrapa Rígame de luz divina Quiero que mi corazón Mi canto será guitarra Y que fluya mi canción Caracol 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 En el fondo del mar Caracol 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 En mi oído susurra secretos Caracol 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 En mi oído susurra secretos Caracol 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 En mi oído susurra secretos Caracol 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 En mi oído susurra secretos En mi oído susurra secretos Caracol En mi oído susurra secretos Caracol 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 ¡Gracias! ¡Gracias!